¡Suscríbete al canal! Que van como cerrándose Y luego... Mira, vale Jerebuena Hay que buscar los obeliscos Hay uno por aquí, ¿verdad? This is how we do it Vale, si bajo del todo Vale, hay uno allí Vale, veo uno, aquí veo uno, ¿vale? Vale Vamos a bajar del todo A ver qué hay por aquí Vale, ese cofre es como se llega ¡Ah! Mira, aquí también Haces así Y te vas como una especie de... Pues mundo, paralelo ¿No? Lo que hay en este mundo ¡Eh! Un trozo de página Índice El índice La historia Página 3 Gestión de datos Comenzar tu aventura Pantela de juego Control de resistencia Objetos Aumentar tu poder Muerte Trucos y consejos Consejos de supervivencia Luego, mapas Jardín del oeste Mundo superior Bajo el pozo Cripta del este Atolón en ruinas Dominio de la rana Cantera Pantano Catedral Y falta uno Secretos Secretos ocultos 43 Páginas de nota 52 Vale Este es el mundo onírico Ese Donde está la madre Supongo que es la madre Vale, entonces This is how we do it Mapa Aquí, mapa Vale, estamos ahí, ¿no? Esto fue el comienzo, ¿verdad? Aquí no hay nada, ¿verdad? Este es el comienzo del juego, creo Vale, pues vámonos Vale, esto está hecho Ok Eh, por cierto Ay, por favor Cómo me equivoco todo el rato ¿Aquí qué había? Igual habrá que hacer un poquito de backtracking Posiblemente tenga que hacer un poquito de backtracking Por aquí ya fuimos, ¿verdad? Esto nos lleva Ah, el obelisco de allí Vale Mira, aquí hay uno, ¿no? Ah, pero no puedo llegar a él Y desde aquí no llego, ¿no? Claro, a ese no puedo llegar Imagino que si no... Esto no se abrirá, ¿verdad? Si no hago eso Mira, una escalera aquí Y un cofrecito Un trozo de página ¿Cómo se llegará allí? Supongo que habrá algún tipo de habilidad de salto, ¿no? Tiene que haber algún tipo de habilidad de salto Vale, pues ese obelisco no podemos activarlo En el bosque del oeste Bajo el pozo Aquí tampoco hay obeliscos, ¿no? Aquí hay un obelisco Bajo la tierra Pero ¿cómo llego bajo la tierra, tío? Aquí hay Aquí hay unas torres Mira, hay un montón de obeliscos, ¿ves? Dominio de la rana Pero ¿dónde están esos obeliscos, tío? El dominio de la rana ¿Cómo llego allí, tío? Al mundo superior Vale, la puerta de la montaña Lo descartamos Paso prohibido Que está cerrado No podemos ir Al jardín del oeste ¿Podemos ir al jardín del oeste? Vale, ¿qué hay? Aquí ya Esto ya lo explore, ¿vale? Pero voy a Recorrer Re-recorrer Un poquito todo Creo que es necesario Vale, esto ya lo encontré Este capítulo se va a llamar Backtracking Posiblemente, ¿no? A ver, voy al bosque ¿Del bosque no tengo mapa? Campanario Esto ya está hecho Pero ¿quién sabe? Igual me esté dejando algo Vale, ese campanario ya lo toqué ¿Quién sabe si me estoy dejando algo aquí? Toma Al piso Grande, chiquitín Vale, estoy en el bosque del oeste ¿No hay mapa del bosque del oeste? Ah, del este ¿No hay mapa del bosque del este? Me extraña, ¿no? Me extraña mucho Que no haya mapa, tío Fortaleza 1 No me suena que haya nada por aquí, tío Que me haya faltado Recuerdo que aquí cogí la espada, ¿no? Y ciertamente no recuerdo si me ha faltado algo aquí Aquí está la campana No, por aquí no es No, por aquí no es Por aquí había algo Un obelisco Ah, tengo que llegar a ese obelisco No funciona si lo doy aquí, ¿no? No Vale, pues tengo que llegar a él This is how we do it Hay que llegar a él Hay que llegar a él Me duele un poquito el cuello Aquí no hay nada, ¿no? Nope Perdón Ah, mira Llegas aquí Por aquí Creo que es por aquí, ¿eh? Joder Pero bueno ¿Me vais a perseguir hasta el infierno? Fortaleza del bosque Vale, creo que es por aquí Vale Se bajaba bien por aquí, por aquí Subías por aquí Bien Mirad Vale Logro es bloqueado Hoy es un extraño zumbido Vale Vale, mira Se ha activado esta línea de... De lo que sea Esta línea ley Llamémosla así Se acaba de activar Mira, me subo el ataque nivel 4 This is how we do it Vamos Ataca nivel 4 ¿Y esto era? Defensa Vale Algo más daño Recibo menos daño Ataca al 4 Defensa al 4 Chachi Ay, por favor Y estos pozos Sigo sin saber Para qué son Y por allí no sé ir Vale A esa forza Mira, hay otro Velisco allí Vale Acaba de ver algo Acaba de ver algo Por aquí No, no puedo pasar Hay como un camino ahí ¿Lo veis? ¿En serio? ¿No puedo ir por ahí? Parecía un atajo, tío No, no 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 hago nada aquí ¡Eh! Amigo No No, pero no lo levantes Bájalo Hemos encontrado el camino Y tenemos una nueva página Bien Deseada en un templo del bosque Robada y llevada a lo alto del cielo Sellada en las raíces del mundo Van las tres gemas que hay que encontrar, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo Civilización Cruz sagrada El poder de desafiar a la muerte Vale, tenemos un camino aquí Y otro aquí Este primero, ¿no? Una tienda No puedo comprarte nada Porque vale mil Ladrón Qué caro eres, ¿no? Eres muy caro Vale, por favor Que sea este camino Que esto me lleve a un lugar nuevo Por favor Bajo la cripta del este Vale Vamos a romper primero todo Aquí Creo que ha sido eso Ah Que hay un camino, ¿eh? Vale ¿Qué es esto? Ah La araña Ay, que revientan Me han puesto hasta arriba, coño Vale, aquí tenemos una entrada Espérate Y aquí hay otra Y por aquí habrá más cosas Seguro, ¿eh? ¿O no? Vale, no parece Ah, es la misma conexión, ¿no? Desde aquí Vale Pero Esa es grande, ¿eh? Vale Eh, se ha metido Ahí hay algo ahí Y aquí también La información que te da el propio juego, ¿eh? Los enemigos Vale, mira Hay algo aquí Vale Otra tarjeta Eso es una campana, ¿no? Es como una campana No sé qué hace Por aquí Un segundo Vale, no puedo bajar No sé dónde estoy Estaré bajo la tierra Otra vez la misma batalla Libre incontables veces Estaré bajo la tierra Eso de allí A la derecha Puede ser, ¿eh? Sí, estoy ahí Fíjate Aparezco ahí De hecho Vale, es ese mapa Vale, ¿cómo se llega allí? ¿Cómo cojo ese cofre? No sé cómo llegar a ese cofre ¿Qué es eso? Eso es para magia Esto seguro que es para magia Lo he activado con magia Así que tiene que ser con magia Vale, por aquí Es el mismo camino Ok Vale Y vamos a llegar a un obelisco Pero Ojalá que el obelisco Me... O sea Haya un objeto nuevo O algo, tío ¿Eh? Vale Mira, es como Ah, mira Es como una Un laberinto No, son como celdas En las que puede Haber o no haber nada ¿No? Jeje Cofrecito Vale Estas son frutitas de salud ¿Sí, no? Sí Aquí Parece que no hay nada Vale Mira, los monjes esos que estaban Al que le estuve pegando antes Vale, a tu casa, Bobo Cuidado Cofrecito ¿Qué es esta flor? Ah Este es para la vida Este es para la vida Vale, ya estaría, ¿no? Línea de poder Igual esto conecta Con la fortaleza Donde estaba antes Que no pude entrar ¿Sabes? Igual esto conecta con eso Vale Antes de activar el obelisco Capaz que conecta con esa zona La cripta del este Vale Es piso principal Seguro que conecta con esa zona Seguro Vamos a activar el obelisco Tienes que estar pegado ¿Puedo hacerlo desde aquí? ¿Desde un lateral? Sí Se van conectando Esas líneas Aquí hay algo, ¿no? Sí, aquí hay algo Otra moneda Bien Pero estaría bien Estamos haciendo progresos, tío Claro, estaba claro Que tenía que activar Los pilares de alguna manera ¿Sabes? Y tenía que buscarlos Y demás Dinero Nice Subactar Aquí no hay nada Tampoco Lo veo Estupendo ¿Eso que me daba? Puntos de resistencia Ay por Dios Poción Qué bonicos, ¿no? Qué bonicos son Me da penita matarlos Encima son toda buena gente Tenemos una estatua abajo Una hoguera, perdón Tenemos una hoguera Mira, mira, puedo bajar por aquí Vale, pero todo esto Hay que explorarlo, ¿eh? Un jefe, ¿eh? Y una puerta dorada De estas ¡Eh! Persiguiéndome El tonto este Vale Vale, y otro Otro belisco de esos ¡Uh! Aquí hay movida, ¿eh? Espérate Muerto ¿Cómo que muerto? Te resucito Muerto Muerto, dice ¿Qué paso? Ah, es un 2 nadie, hombre Ardo, ardo, ardo Joder, qué malo soy Vale Otro belisco Este es el que venimos Conectad el que venimos ¡Eh! Una página Una página, tú ¿Dónde está? ¿Está arriba? Está arriba, ¿no? Por aquí no parece que haya nada Vale, está arriba Parece Bien Ah, pica La barriga Ah, ya Dominio de la rana Tenemos mapa Vale, aquí El bibliotecario Cruz sagrada Catedral Parece un boss, ¿eh? Se ha encendido Claro, se ha encendido Porque le ha llegado la energía Bien, bien Pude que estas líneas Yo las voy a llamar líneas ley, ¿vale? Pude que esas líneas ley Nos indiquen Básicamente el camino ¿Entendéis? Es posible, ¿eh? Que nos indiquen el camino a seguir Pero en general, digo Vale, más vida Y tengo para... Ah, no tengo para las dos cosas Pues voy a darle resistencia mejor, ¿no? Nice Ya para el otro no me da la energía Vale, tantito Ah, tengo que hacerle llegar la energía de... Muerto Tengo que hacerle llegar la energía de los dos lados De las dos líneas ley De hecho, ¿veis? Solo le llega uno Un solo pilar Bueno, pues lo activamos, ¿no? El otro está desactivado Vale Un pilar listo No hay más camino, ¿verdad? Creo que es por aquí abajo Vale Ahí hay una salida Aquí hay otra salida Esto es un patio interior Coño Vale Espérate Vamos a terminar de explorar la catedral esta La cripta, mejor dicho Esto es otra salida, ¿no? Vale, esta es otra salida por arriba Toma, tontito Dispárame esta Vamos a quitarnos a estos tontos Vale Un segundo Por aquí no puedo bajar, ¿no? Tengo que bajar por esa escalera de piedra Que acabo de activar Para poder llegar a ese cofre, ¿verdad? Vale Quiero terminar la catedral, tío Me he dejado algún caminito Puede ser No, no me he dejado nada Me he dejado solo este camino de aquí Ahí está Como iluminado esto Vale Podemos ir por aquí Mejor, ¿no? Esto nos va a llevar Aquella zona Ardo 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 Vale No era mi intención No era mi intención Prenderle fuego a todo Pero mira Podemos levantar el puente Bajar el puente Y no hay más caminos por aquí Vale Fantástico Aquí le hace falta que le conecte energía Mira, por aquí abajo, tío ¿No será esto como un pozo O una caída o algo? ¿No puedo bajar? No 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 puedo bajar este puente De ninguna forma Vale Desde este lado no Parece que desde este lado No puedo hacer nada No No Quiero darle Al barril Pero es que no me lo tarjetea Corta césped Me han dado un logro Eh Vale Ese cofre se llegará Por otro lado No Me quemo yo Uy Que temple, ¿no? Tengo Vale Vale, por aquí tiene que haber cosas ¿Verdad? Otra tarjetita No sé lo que hace Uff Cuánto dinero Qué maravilla ¿Y esto? Aquí ya es el héroe Otra estatua del héroe A ver Un teleport La tumba del héroe La tumba del héroe Hostia En otro sitio Conseguimos otra tumba del héroe ¿Os acordáis? Pero ya no sé dónde está Ni idea ¿Y no puedo hacer nada aquí? No sé qué toca hacer aquí No puedo bajar, ¿no? No sé qué se hace aquí, chicos Ni idea Pues no recuerdo Grande Iván Schmid Chávez Eh, no recuerdo Dónde está la otra tumba Vamos Ni idea No voy a engañar Ni idea dónde está la otra tumba Vale, aquí ya no podemos hacer más Así que volvemos a entrar Y hagamos la parte de la derecha ¿Vale? This is how we do it Todo esto ya lo hice Por aquí ¿Por aquí ya? No Dinerito 50 Madre mía Vale Morit Morit Morit, bobos Vale, antes de ir para allá Cogemos nuestro cofre Ahí está Bueno, ciruelitas mágicas, ¿no? Ya estaría Bien ¿Cómo activo esto? Ah, por el otro lado Y se baja el puente ¡Qué maravilla, equipo! Ahora puedo activar este Y este va a dar energía a los dos lados ¡Pum! Mira, este da energía para este lado Que da para allá Y habrá que seguir ese camino luego, ¿vale? Y ahora podemos activar este Ahora estará la otra hoguera Activada Viva ¿No? Ah, no Está muerta Bueno Pero podemos activar este Y podremos entrar en la puerta dorada, ¿no? Well played, boys Interior de la cripta del este Dame alguna habilidad Dame alguna habilidad Por favor, dame alguna habilidad Aquí puedo teleportarme, ¿eh? Aquí puedo hacer el teleport también, ¿eh? Mira Te vas al mundo ese Yo le llamo mundo onírico, pero Mira Esto debe ser como una especie de Zona intercomunica Ahí va Ahí va Claro, aquí se tienen que intercomunicar Todas las Todos los teleports ¿Sabéis? Claro Aquí se comunican todos Y aquí está la madre, ¿no? Mmm, hay un teleporo oculto atrás Aquí está la madre ¿Puedo rezar? Aplaude Ahora más, aquí no sé muy bien qué hacer Escúchame Hay un teleporo ahí oculto atrás Ahora lo voy a utilizar, ¿eh? Supongo que es por aquí, ¿no? ¿No? Sí Espérate, pero vamos a terminar esa zona This is how we do it Igual puede que haya un boss aquí o algo, ¿eh? Calavera, rojo Eso huele a boss Esto huele a boss ¡Qué flipas! Máquina de asedio ¿Cómo se doy a eso? Para No llego a ella No le pego, tío ¿Qué? ¿Qué no? No Vale 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 joder voy a intentar cargármelo así, ¿eh? pero es que me cuesta mucho me cuesta muchísimo darle a melee, tío bueno bueno ah, tiene como un núcleo atrás, ¿no? ah, tiene un núcleo debajo me muero, me muero estoy atrapado estoy atrapado vale, tiene como una especie de núcleo debajo pero es muy complicado porque no llego a ella siempre se está alejando vale, pero bien, bien, bien creo que lo he pillado, ¿eh? vale, voy a poner aquí uff no, esto no voy a dejar esto no, voy a ponerme esto ciruelas de vida que guantazo, tío joder, he dongeado, tío vale mira igual, le echo polvo, creo, ¿eh? por favor, puedes dejarte de cagar bombas te odio buf ahí te he hecho daño, ¿eh? desfleada, ¿no? casi me he echado fuera del escenario, coño ah, que se la... vale a ver no funciona, ¿no? estoy atrapado, estoy atrapado por favor, es que no paro no le doy no llego vale ah, no he llegado está casi, ¿eh? está casi, tío es que me quedo pillado en las piedras todo el puto rato, tío me quedo pillado en las piedras todo el rato es incomodísimo ay, Dios bendito qué difícil y claro, y los recursos que he gastado ya estoy fuera, ¿eh? ya me gasté todos los recursos que tenía a ver, ¿puedo ponerme esto? que me aumenta el daño puedo utilizar un señuelo o puedo utilizar la dinamita vamos a probar, ¿no? me quedo todo el rato sin energía pillado en las piedras es muy incómodo creo que tengo que ir a por él sin miedo no 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 puedes hacer eso no puedes hacerme eso y no puedes responder no puedes, tío o sea, literalmente no me ha dejado hacer nada me ha hecho un eh... stunlock bastante bien, ¿eh? no llego no tengo energía es que porque no llego al... al núcleo, tío por favor que incomodísimo no llego Pero por Dios ¿Quieres pegar, tío? ¡Qué puto estrés! No llego, no llego ¿Qué le pasa? Está como stuneado, ¿no? No, 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 no puedes No puedes hacerme esto ¡No puedes hacerme un stunlock, tío! Colega, dame un... No puedes hacerme un stunlock Y que mi personaje no pueda literalmente hacer nada Más que morir ¡Qué tilteo, eh! ¡Buah! Está acá muy lento Me quedo pillado en las piedras Mira Ah, perfecto Y no puedo castigarte de ninguna forma ¡Ay, señor! Me da siempre, tío No le llego al núcleo No le llego al núcleo No le llego a dar al puto núcleo ¡No puedo llegar! Vale Me acabo de reventar No puedes ver Sí, ¿qué? ¿Eh? Me daään Me daa Tfire ¿Ese? Me daa Teo Yo No Me daa No Me daa Voy a aguantar Corre, 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 corre Ahora Pégale Uy, está casi muerto, está casi muerto Por favor, está casi muerto No te bloquees en las piedras, Dios No me ha dado de milagro, tío Es muy difícil Os lo prometo, es muy difícil Estás todo el rato sin energía Estás bloqueándote con las piedras No consigues pegarle El tío te hace stun lock, o sea Madre mía Lo que me ha costado ¿Y esto? ¿Esa es la primera gema? Tiene pinta, ¿no? Vale, he reventado He gastado todos los recursos que tenía Pero bueno, worth it Perdón Podría haber utilizado señuelos Y esto va aquí, ¿no? Obau Número Tiene a kali Tiene pinta Tiene pinta No Tiene la cheddar Bebe Y esto va a mí Seguile Do Lo que no es bloqueado en el corazón del bosque ¿Y ya estaría? Vale, tenemos la primera gema, ¿no? Una de tres ¿Cómo me ha costado cargarme a este cabrón? Vamos a darle una de magia, ¿no? Como me he tilteado, ¿eh? Puntos mágicos Quiero ir a este de aquí atrás ¿Dónde me lleva esto? ¿Una zona secreta? ¿Y qué hago yo aquí? Aquí no se hace nada, ¿no? Aquí no hay nada Ni idea Más adelante lo sabremos, supongo Pues así, ya estaría Este no sé dónde me lleva Este tampoco sé dónde me lleva No sé dónde me lleva ninguno, en verdad Anda, ¿qué es esto? ¿Y esta super espada? Esto va a ser el combate final, ¿no? Está ese teleport de allí Y hay otro aquí Atolón en ruinas Anexo a la biblioteca Pero por aquí no Por aquí no he pasado yo Ay, por aquí nunca he pasado Esto es una zona nueva Pues aquí nos vamos a quedar Venga, chicos Los dejo por aquí, ¿eh? Bien, bien, bien Espero que os haya gustado el episodio Perdonad el tilteo Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!